hoy 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 vamos a comer un amigo al medio día pero al final no fuimos a comer entonces ganaron de nuevo lo horario voy a arrancar voy a arrancar con una sequen que pasó a la mañana no no escuchen esto escuchen esto porque yo no entiendo como la gente literal montañita de puta y la onda es que yo a la mañana tenía que buscar a la mili porque se volvía a su ciudad entonces iba a buscar la casa al medio día tipo una para llevarla a la terminal que la terminal era en flores que no me acuerdo estoy saliendo para la casa de mili dios tex estoy saliendo para la calle a la casa de mili hago bueno cuando hago ya todo y estoy volviendo ya mi casa estoy en una calle donde es doble fila o sea donde básicamente entran dos autos y hay un semáforo y hay bastante semáforo y dos a la calle solamente en dos autos a lo que yo estoy al lado derecho de la calle donde está para estacionar digamos yo tengo el lado derecho y en el lado derecho mío digamos estación a los autos no es una calle bastante angosta a lo cual yo estoy el semáforo se me pone en rojo mencionar el viaje no no fue mi viaje o sea ustedes escuchen ustedes escuchen se pone en rojo y yo freno en el rojo claramente porque no puedo avanzar porque adelante mío había otro auto a lo que al lado derecho ahí para estacionar había toda una línea amarilla digamos no se podía estacionar pero igual había dos autos uno mal estacionado y otro que se ve que estaba o no sé si se equivocó y quiso ponerse ahí para salir del semáforo y de aprecio cuenta que había un estacionado o estaba estacionado y quería salir la onda es que el semáforo se pone en verde y yo estoy en mi fila perfectamente ubicado adelante mío había otro auto estacionado para o sea para salir del semáforo se pone verde y salgo cuando salgo del verde había un viejo al lado mío que estaba como para salir a la calle y salir a andar que no podía salir derecho porque había otro auto estacionado al frente de él y cuando sale me pega en mi auto básicamente porque el imbécil no me vio me loco salió a estacionar se puso en verde en vez de fijar si había en el costado se ve y se fijó si había alguien atrás por el espejo y yo estaba no sé si ahora estaba en su ángulo muerto no me habrá visto que estaba del costado de lo que sea hay veces que vos estás estacionado y miras por el espejo y ves que no hay nadie atrás pero al final tenés alguien al lado y si vos lo fíjate en el costado no lo vas a ver la onda es que se pone en verde y yo salgo cuando salgo el viejo sale y me pega en la puerta y me raya toda la puerta literalmente mi puerta está rayada de principio de la puerta o sea donde arranca el parlante digamos donde arranca el parlante hasta el culo no fue una raya muy grande igual está chill la raya es una huevada de lo que pasó pero una rayita son rayones negros que tengo del apenas arranca la puerta hasta atrás a lo que a lo que yo dije es bueno cuando me pase esto también hunde el espejo me hunde el espejito mío porque me pega en el espejo entonces yo cuando viene para atrás no sé que había pasado ni que no sé que había pasado porque yo nunca vi ese auto, nunca lo vi a lo que freno en la esquina para la derecha justo hay freno en el cordón de la esquina no saben de mal parado el loco frena atrás mío el loco un viejo que supuestamente abogado y baja del auto cuando baja el o sea no miento no baja el auto yo bajo el autochip el viejo estaba con la esposa en el auto y yo lo veo que está como medio nervioso loco como a ver qué le iba a decir porque se va a mirar acá digo tranqui bajá pasame los datos lo tratico en la mejor amigos ustedes imagínense que yo tratico en el mejor dije tranqui bajá pasame los datos no pasa nada fue una boluda que se yo se baja el viejo le saco las fotos a su auto que se yo no sé pásenme los datos así le pasó los míos así lo hacemos otra rápido y tráfico no pasa cuando empiezo a buscar el celular el loco para pasarme los datos dos porque tenía la policía en el whatsapp que se yo veo que le temblar la mano como también nervioso digo sí tranqui qué sé yo y como que él decía como que le echa de culpa al auto que estaba estacionado digo sí tranqui no pasa nada una bolude y veo que sigue medio nervioso loco y cuando sigue medio nervioso digo escucha yo veí que había mucho tráfico no quería tampoco la guiarla porque yo me había levantado recién había llevado mili no tenía ganas de la guiarla me entendí y digo pásenme su número o sea ya hay de boludo mío porque confía el viejo al pedo digo pásenme su número que yo le mando un mensaje y nos pasamos los datos por ahí todos felices a lo que no sé a lo que me pase el número listo y le hago la llamada perdida para que tenga mi número que se yo me voy a mi casa a la noche le mando un mensaje le digo le mando un mensaje de miguel que hacemos miguel cómo te va mirá yo soy tal me chocó en la calle se acuerdan cito los datos yo le paso lo mío claramente le mandé mensaje no me respondió nunca no sé por qué no me responde porque siempre pasa los datos yo le paso lo mío no hacemos los dos de la denuncia al seguro nos pagan los problemas pero más te regalas pero no me responden perfecto le mando otra vez al odio señor que yo capaz que yo bueno no es el whatsapp me equivoqué lo llamo cuando lo llamo no me atiende y él me llama a los diez minutos y me dice mira tengo tengo una llamada y yo sabía que era el viejo porque era un viejo y hablaba con viejo tengo una llamada de usted que yo le digo bueno como se llama usted yo no quería decirle primero el motivo por qué lo llamaba por lo que me corte y diga no yo no soy me corte entonces yo le preguntaba el nombre para que el mío nombre primero y como que ya me trataba mal y me decía bueno pero usted no está entendiendo usted me llamó quién es usted yo bueno yo soy tal necesito hablar con miguel usted miguel sí soy yo bueno perfecto le digo usted me chocó el otro día necesito que me pasen los datos yo le pasé mi número y me dice mira yo no estoy en mi casa pero cuando usted necesito que usted me pase sus datos su dni su póliza cuando usted me pase todo eso recién ahí yo le voy a enviar mi dato yo le digo pero porque no sé por qué se puso en ese papel digamos principalmente que yo le tengo que enviar los datos primeros entonces le digo pero espera qué onda o sea yo usted me chocó en mí lo traté con la mejor confía en que me pase el número confía en todo le hablé le mandé mensajes no me respondió y encima si yo tengo que confiar en que yo le pase los datos primero es una locura y me dice bueno si usted no me quiere pasar un dato número y empezó a tratar así yo le dije eso usted me chocó le traté con la mejor lo confié y me dice a mi hijo amigo que yo lo choqué no usted me chocó a mí me empezó a decir que yo lo choqué entendés allá cuando se entran en esa no se pongan este rol no se pongan este rol porque los sabemos cómo fue yo a mi puerta tengo un rayón de punta a punta en la puerta en mi trompa es mi trompa está sana el que me chocó usted y lo sabe bien aparte yo lo traté con siempre si yo te digo mejor porque el ideal me bajé elige tranquilo pasenme el número si no si no encuentro cosas pasen uno hablamos después amigo no te vas a ganar con nada pero después yo le paso el número el seguro mío las fotos y yo al seguro el seguro me va a pagar mi arreglo lo que me da bronca es que lo que me da bronca es que traten o sea que si manejen así la gente cuando yo fui tan bueno entender o sea eso me da bronca me chupo un huevo si yo te pago el arreglo me chupo un huevo si no me pasa a mí el seguro lo va a pasar por yo tengo contra todo riesgo está me lo van a cubrir primero que la gente sea sí boludo o sea literal no me importa que me pase dato yo quería que me pase de una como entender un día y bueno digo igual como ya como yo también también caliente porque me da bronca la situación y bueno si no quiere por los buenos y por las malas le tiré esa viste como para joder un toque me dice me está amenazando yo soy abogado yo soy abogado me está amenazando le voy a hacer una mentira me empezó a tirar toda esa ayer le mandó un whatsapp después de esta charla le corte todo ahí le digo bueno si medio como grobardía también dije que era un boludo porque me chupo de forma boluda y encima ya como habla ya como escribe es abogado es obvio que era abogado porque loco estaba vestido traje y todo pero ya como no le digo miguel veo que todavía no me envió los datos maní va a tener que hacer la denuncia con la foto que tengo de su patente le tiré para ver que me decía que a mí ya me chupo un huevo con el pase y me pone esperaba tus papeles haremos ambos entonces la denuncia yo encima por amenazas me pone necesito copia de dni cédula de automotor y policía quedó a la espera el loco que yo le siga pasando el primer dato saludos cordiales que iba a ir a denunciarlo con la patente tienen o sea está tomando que yo lo estoy amenazando que lo voy a denunciar a la policía me pone saludos cordiales hasta hasta tanto íntimo a obtenerse a efectuar amenazas y o intimidaciones bajo apercibimiento de recurrir a la justicia atentamente y yo me puse mire yo lo traté con la mejor en la calle vi que no encontraba la policía y también que estaba había mucho tráfico y para no hacer tanto quilombo confié y le pedí número para poder hablar más tranquilo le hablé por whatsapp y nunca me respondió y entonces de todo y encima de todo usted fue el que me chocó le puse así qué sé yo y me pone bueno quedó a la espera de vuestra documentación o a la espera de la mediación judicial en capital federal ahí tendrá usted acceso a la convención requerida y la determinación del supuesto siniestro saludos y después se ve que luego quedó me cañeando la cabeza y me pone a los 10 minutos respecto a esto y confort hay porque yo le puse y encima de todo el que me chocó usted me cita el mensaje y me pone respecto a esto y conforme informe y conforme informe parcial de parte sería la primera vez en la historia que un auto choca una parte delantera cerca del parlante medio es decir fui chocado o sea no no lo que puso que o sea no no respecto a esto y conforme informe por la policía sería la primera vez en la historia que un auto choca con la parte de la delantera cerca del parlante medio es decir fui chocado espero mi acción no 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 lo que me pone yo tengo una raya de punta a punta en el auto o sea en la puerta un mierda lo choquea amigo que hice la trompa lo salte y después lo que me costó no tiene sentido para nadie le mandó dos audios le puse le dije básicamente la lástima que haya persona como usted porque yo en la calle traté con lo mejor y él lo sabe eso eso bueno quien lo sabe porque lo podría de hecho usted es un viejo pajero cómo va a salir ahí de estacionar y no se no se da cuenta tiene alguien al lado a ver a la de la amiga ni a palo es una huevada es un choque de auto que quiera solía pedimos datos solamente se lo pide porque si es un gasto que está porque creo que está yo le hablo como es yo le abro el seguro mío no se puede que los datos porque yo tengo seguro cuando todo riego entienden pero fue o sea quería no fue ahí está ahora le pasó en los datos o sea le pasó la foto el seguro le pasó le pasó el número del viejo y ya está se arreglan ellos pero ahora no es que la verdad que la gente es muy hija de puta porque uno es que uno hay situaciones que es muy bueno y la gente tiene el frente directamente no sé lo que es literal como yo traté si viejo me bajé el auto toda la gente obviamente había mucho tráfico gente mirando porque hubo un choque y toda gente mirada me bajé le dije tú tranqui dame el número me pasó número lo llamé me fui así fueron dos minutos de abajo no sé y tuvo suerte el viejo que no haya sido un loco o sea a mí los autos me acaban de gusto los cuido todo mi auto tengo impecables pero sé que un golpe se arregla y no pasa nada un rayón pero hay gente que capaz que le duele el golpe o le duele por la guita también capaz que porque si yo te arreglé eso es bastante solamente le sale 20 y 30 lucas seguro pues son dos puertas o capaz que le encanta tanto los autos y el mejor el loco que se bajaba y le chocaba no sé lo cagaba piña o lo trataba como un orto tuvo suerte que me chocó a mí y no lo supo aprovechar y bueno les cuento que me pasó la gente está loca la gente está loca voy a sacar el telepacer en estos casos de mejor quedarse en el molde porque capaz como después de guilombo si yo granito a ver no sé si en el molde yo voy a hacer la denuncia a mi seguro para que me paguen de datos y ya está capaz que sí yo así me paso de boca y le digo viejo cornudo capaz y si me hace quilombo porque es un viejo cornudo la verdad que es un viejo cornudo yo si yo creo que me llama yo creo que se me llama de nuevo o sea si yo lo llamaba nuevo y no podía pelear le iba a decir que seguramente lo barriaban que era un viejo hijo de ramil puta y todo porque yo me calienta y la verdad que es un viejo hijo de mil puta no me cabe sin una duda no se le entraría el número viejo choto ese boludo otra cosa y estaba escuchando esta escuchando porque la gente posta la gente no quiere lograr la gente la gente vive mal boludo escucha neta voy a sacar el telepase yo cuando hago el telepase cuando hago todo el completo los todos los datos del telepase cuando termino de hacer el telepase hay dos opciones una que te lleve por correo y otra ir hasta hasta el peaje hasta un peaje que te pongan el telepase cuando vos haces cuando vos cuando yo elijo la opción de que me lo instalen o sea cuando yo elijo la opción de ir al peaje en la opción dice acercarte al peaje más cercano de colocación con ese mensaje es más yo le mostré la foto para que usted vayan viendo bien que yo no voy y pregunto por preguntar ni nada o sea yo actúo según lo que leo y lo que me informo yo le voy a mostrar posta y yo se lo voy a mostrar perfectamente acá me dice instalación de dispositivos para que no se vea ningún dice instalación dispositivo una que te lleva el correo y la otra dice deseo acercarme aún a uno de los puntos de colocación de telepase yo leyen al financiero proceso para ver tu punto de colocación habilitado yo leyendo eso de colocación que entienden ustedes que te lo van a poner al telepase o no que alguien va a venir te lo va a poner al telepase yo sin entender cómo funciona me entienden yo soy un ignorante de cómo funciona el telepase y quien te lo pone entonces yo leo esto de colocación y lo primero que digo bueno voy a ir un telepase voy a frenar el auto va a venir un loquito me va a pegar el telepase y me voy a ir eso es lo que yo entiendo está porque acá de colocación quiere decir que te lo colocan no que te lo dan acá si te lo da si alguien te lo dan así se tienen que decir acércate de un punto de peaje más cercano para que te den o la palabra quieren usar el trabajo entonces pongo el gps voy listo porque no quería el correo porque este fin de salíamos iba a usar mucho el auto y iba a demorar van de tres pasos a los que vengan usando siempre te pase toda la vida pero bueno como ya le va a poner lo que iba a tener esa posta entender entonces yo llego al peaje pero fue un peaje y cuando llegó el peaje empiezo a leer a los costados a ver dónde me dice colocaciones o sea que me van a poner tres pasos básicamente a lo que arriba en todos los carteles no sé si ustedes ven en los peajes que se saca donde se pone telepase dice retira tu telepase no dice retira tu telepase a lo que yo digo bueno perfecto voy a encarar donde dice retira tu telepase donde a mí ya me parecía raro porque yo tenía la imagen de o sea la mente de que alguien me iba a poner y es más todo lo que yo había hablado antes había lo que me dijeron que también te lo ponía en el telepase entonces yo iba con la cabeza de que alguien iba a colocar colocármelo entonces leo arriba leo arriba que dice retira tu telepase en las casillas donde pagas y empiezo a encarar cuando empiezo a encarar eso yo ya entraba en duda porque digo raro que se baje el logito y me lo ponga en todo caso me lo da a lo que voy lento a la casilla voy lento voy full lento a ver si encuentro otro cartel que diga algo diferente a lo que encontré otro cartel que dice algo diferente a lo que encontré otro cartel que dice algo diferente y miren qué dice miren qué dice a ver si vía exclusiva de instalación de telepase ya está en mi carril dije dice vía exclusiva de instalación de telepase una flecha y un camino solo para meterse un solo auto dije ya está este mi camino acá me lo van a poner listo en la aplicación dice que me van a colocar acá dice vía inclusión interacción la señalización está perfecta entre cuando adentro empieza a hacer el caminito ese veo que me dirige como otra cabina como para pagar pero está cerrada hay como una barrera bien cerrada está bien cerrada está bien cerrada cuando una valla gigante y hay un policía que se me viene acercando freno al auto me bajo el auto leo mira le cuento en la aplicación me dice que me tienen que colocar el telepase y bueno frené acá porque atrás me dicen de la vía exclusiva de la empresa de telepase y bueno quiero ver cómo se hace porque veo que no hay nadie ya estaba cerrada entendés digo bueno capaz se me acerque alguien no sé y viene el policía y me dice ah pero voy a hiciste el trámite digo si yo ya pagué y tengo a venir a que me lo pongan dice ah pero bueno no no lees dice acá dice retirar telepase o sea es ahí viste cuando te hablan sobrador viste montaron sobrado que vos te das cuenta y te hablan sobrador como te está tratando de boludo me dice ah pero como que me miraba viste y decía viste que el peaje arriba tiene los carteles que dice normal telepase retira tu telepase y bueno y te decía todo retira tu telepase dice retira tu telepase no sé es ahí como me sobraba le digo bueno pero escucha acá me dice colocación de telepase y acá atrás un cartel le digo que dice instalación de telepase entonces la vía de instalación es este y me seguía sobrando y me decía no pero o sea me sobraba pero ahí arriba es bueno tranqui voy listo voy ahí yo se hace ahí me estaba sobrando pero yo tengo la mejor listo visto muchas gracias perfecto pongo marcha atrás me voy lo que me sobró nazi ustedes capaz que no me sobró el policía estaba ya cuando venía caminando para mí como que se reía ya no estaba muy sobrador ya cuando venía caminando para mí me sobró nazi bueno pongo marcha atrás hago todo el camino marcha atrás cuando freno saco esa foto que ustedes vieron diush al cartel porque claramente hay un error de comunicación en el peaje básicamente no no pero estáis ya yo me estaba sacado ahí lo trate bien porque capaz estaba equivocado yo capaz que ley mal el cartel entonces me sube el auto cuando veo que decía bien el cartel que sea instalación de telepase vía exclusiva interacciones de pase ahí me saqué diush hice la cola para el coso digo mira esto es bueno tengo que venir a buscar el telepase medio al padre de la patente que yo me dan el telepase lo dejo ahí cuando dejo ahí me abren la barrera estaba el loco el policía bien parado del frente o sea ni bien pasó la barrera la derecha habla la barrera de diush me paro y me freno en el mail del peaje digamos la tarde no podía pasar igual estaba pagando y le digo vos soy el que me dijiste lo del coso si le voy a mirar mira lo que dice acá y es tu siente la siente de telepase o sea que yo estaba bien porque me tienen que instalar el telepase entonces le digo la próxima vez que tenga que explicar algo no sobre la gente porque la verdad que el error lo tienen ustedes porque está mal informado y me dice no sé y me dice a ver a ver a orilla de ahí a orilla de ahí a ver viste cuando ya te quieren frenar de gilet a ver a ver frente frente de ahí y dale vamos diush freno como que quiero abrir la puerta para bajarme para hablar o sea para hablar eh dice no no me agarra la puerta y dice quedate alto quedate adentro bueno listo digo que pasa eh me dice mira me dice yo hago las cosas te digo como quiero digo no no digo ahí para usted no me dice como quiere un carajo digo usted está trabajando está haciendo su laburo yo vine estoy preguntando algo para mejor porque le dije le pregunté bien cómo mierda se hace esto y usted me trató como la orden me sobró me dice no que se yo que yo te digo por las cosas como yo quiero vos tenés que aprender que yo diga no no está totalmente equivocado o sea yo vine le pregunté me sobró encima el error lo tiene usted porque básicamente está mal informado o sea el cartel dice bien bueno que se yo vi como una una conversación ahí y nada y me fui y bueno me dice bueno le digo si dejemos acá que yo cuando me estoy yendo me dice hay que aprender ley yo también lo guardié y me fui de la mierda pero eso sabes era un viejo era un loco de 40 años que se yo un policía no no pero posto lo que es que en vez y que existe no tiene ninguna legrada despacito 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 despacito